Dando la petición de las autoridades competentes en Zagarby con la pesca y la autoridad que se puede dar para tramitar, que la gente esta pueda salir a pescar, que nosotros podemos salir a pescar en la escama, ya que como se sabe aquí, la única fuente de trabajo es la pesca, es la pesca. Algunos tenemos permiso de camarón, pero no podemos trabajar en la escama, y la ley entró aplicando margen fuerte, entonces nos están deteniendo, están haciendo el trabajo, pero nosotros, la única fuente de pesca es la familia de pesca. Necesitamos que vengan a tramitar el permiso correspondiente para cada persona, que vengan y chequen, identifiquen bien a los pescadores para que sepan lo que es. Pero están bloqueando el tránsito del producto y visitantes. Eso nomás era para que atendieran las autoridades. ¡Gracias! ¡Gracias!